¡Otra vez! Una gente pensaba que iba a desaparecer Porque yo llegué tranquilo a conquistarle el poder Llegué y llegué mis hermanos, que tristeza a mí me dio Ayer mi madre llorando y mi padre preocupado Algunos que me ayudaron en este nuevo comienzo Pero otros pretendían Opacarme con tu fuerza, te quité la fuerza Yo te apago el fuego, te chupé la caña Pa' que no invente, yo no estoy pegado Le gusto a la gente, ya tuve mi hermano Estoy aquí presente ¡Jaja! ¡Conrea! Que te ganó la batalla ¡Uh! ¡Los tudos! ¡Uh! ¡Uh! Quiero decirle a mi gente Que he luchado en esta vida Decirle que en este ambiente Hay odio y mucha envidia En este ambiente de música Tenidos que subsistir Luchando con tanta vigor Para poder sobrevivir Algunas gente pensaba que iba a desaparecer Porque yo llegué tranquilo a conquistarle el poder Llegué y llegué mis hermanos, que tristeza a mí me dio Ayer mi madre llorando y mi padre preocupado Algunos que me ayudaron en este nuevo comienzo Pero otros pretendían No inventen No inventen, no inventen ¡Báilala yo! No inventen, no inventen La caña, pa' que no inventes Como estoy pegado, le gusto a la gente Ya estuve mi hermano, estoy aquí presente Tu juntito del alma, I'm sorry ¿Qué voy a hacer? Es que, sigo acabando ¡Lleva! Rubia, dile que no inventes Que yo no soy un roboto ¡Coño! ¡Coño! Gracias.